Saludos amigos, una vez más con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal, ya estamos en temas al punto TV, su revista semanal que los orienta y los informa, una producción de la periodista Vanessa Vázquez, agradecida siempre porque nos toma en cuenta para llevar precisamente la conducción de este bueno, reconocido programa, de verdad que sí. Vamos a iniciar precisamente con Vanessa Vázquez, que nos tiene un compendio de noticias, las principales que ocurren en los Estados Unidos, hacemos un resumen señores de las más relevantes, porque realmente para eso estamos, para informarlos, para orientarlos, iniciamos. En algunos estados de los Estados Unidos, el COVID-19 y sus variantes siguen afectando mayormente a las personas mayores. En California, por ejemplo, se ha producido un preocupante repunte y han aumentado los ingresos hospitalarios por coronavirus, un número de casos no visto desde el verano y la principal causa es el Omicron. Muchos valoran la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos de extender a otros 18 meses para el programa de estatus de protección temporal a los nacionales de Haití. La realidad es que con esta iniciativa ahora el plazo se extiende y vencerá el 3 de agosto del 2024 y no el 4 de febrero del 2023, como se tenía previsto, lo que le da a los ciudadanos haitianos la facilidad para seguir trabajando y entre otros beneficios. Dominicanos del exterior valoran los resultados del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que en su estudio del 2022 sitúa al país caribeño como el mejor. Presenta un desempeño mejorado en su estado de la democracia entre varias naciones de América. Según el estudio titulado Forjando Contratos Sociales en Tiempos de Descontento, la nación dominicana mejoró varios elementos esenciales para las democracias, como son los derechos fundamentales, gobierno representativo, equilibrio y balance en el gobierno respecto al poder ejecutivo, administración imparcial y compromiso participativo, y muchos dominicanos en el exterior lo valoran. Estados Unidos valora los aportes de la República Dominicana a su vecino Haití y sus autoridades entienden que deben mantener las buenas relaciones con Quisqueya. En tal sentido, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos en Washington aprobó una resolución reafirmando la importancia de la relación entre los gobiernos de ese país y el de República Dominicana. Inmigrantes en todo Estados Unidos en alerta, porque aunque todavía esté en proceso de diálogo, una posible reforma migratoria que buscaría codificar el título 42 como política en la frontera a fin de expulsar en forma expedita a inmigrantes ha desatado una gran preocupación para defensores de personas que solicitan asilo. Nueva York, un estado de escasas opciones habitacionales y a esto se le suma a la Gran Manzana, los desalojos y el alza desproporcionada de las rentas inmobiliarias, el alcalde Eric Adams anuncia un plan que podría aliviar en gran manera el problema de vivienda. Se trata de poner en ejecución un programa de 111 puntos, incluido eliminar la burocracia en procesos de rezonificación y estudios ambientales para que se levanten edificios en sitios en donde las leyes vigentes por décadas no lo han permitido. La realidad es que para lograr la iniciativa necesitaría convencer a legisladores, ya que el plan del alcalde incluye varios cambios de leyes. Cabe agregar que muchos valoran la propuesta del alcalde Adams porque sin lugar a dudas, la reforma integral no solo eliminaría las tensiones de los trámites y permisos, sino que este plan podría generar unas 50.000 viviendas adicionales durante la próxima década, según expertos. Cabe recordar, y así lo ha expresado el Edil de Nueva York, el sistema ha estado roto durante mucho tiempo y es bueno recordar que la ciudad declaró una emergencia de vivienda hace cinco décadas, sin embargo no se ha abordado con la urgencia como lo amerita la crisis. Para concluir, el alcalde Eric Adams, esperanzado en su plan, prometió unas 6.000 nuevas viviendas asequibles que estarían estrenándose en el Bronx en el 2027, justamente en los alrededores de las cuatro nuevas estaciones de tren Metro Nord, un proyecto que traerá 10.000 nuevos puestos de trabajo en dicha zona. Querido niño Jesús, no te había escrito desde hace mucho tiempo, y esta vez te escribo para pedirte algo, no para mí, sino para el muchachito mío, para darle su Navidad. Necesito una brisita, hombre. ¡Japi, mira! Abre puertas y ventanas, primero tu Navidad, la brisita ya llegó, primero tu Navidad, siente cómo entra en tu mente, primero tu Navidad, y sale del corazón, primero tu Navidad, en la calle está sonando, primero tu Navidad, que la Navidad llegó. La brisita llegará primero a ti, y a quienes más necesitan, para que se cumplan tus deseos, primero tu Navidad. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo, y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos, 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro, con la colina Chipping. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa a los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad, si va a o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pongas en el cajero. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes. Ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final. Y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. Empadronarte. Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior. En el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny. Siempre apoyando el crecimiento de este juicio. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate. Por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Esta Navidad te trae la brisita del bono navideño, que le dará una feliz Navidad a dos millones de dominicanos como tú. A través de Banreservas. Primero tu familia. Primero tu alegría. Primero tu Navidad. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Muchas gracias a nuestra compañera Vanessa Vásquez. Acaban de ver un compendio de noticias de las principales que ocurren en todo Estados Unidos. Con nuestra colega y la productora de temas al punto TV, Vanessa Vásquez. Y yo con mi invitado de hoy. Bueno, él es de la casa, él no es invitado. El colega Miguel Estrella. Bienvenido, Miguel. Gracias, Araceli. Qué honor, qué honor estar siempre aquí con ustedes, con este gran público que te sigue. Muy contento de estar ya entrando en las bases finales de este año, listos para hacer pleurar ya lo que son las Navidades. Bueno, es que debemos de todas esas personas colaboradoras de nosotros, son los elegidos para despedir el 2022 y recibir el 2023 y hablar de lo bueno y de lo no tan bueno que nos han ocurrido, sobre todo donde vivimos en Nueva York, por donde hemos pasado diferentes situaciones, pero estamos aquí esperando el 2023, bendecidos como siempre. Así es. Hemos estado llevando lo que ha sido el proceso post-pandemia que todavía orbita en Nueva York, aunque ya no con la misma intensidad que hace cerca de dos años. Pero la ciudad se ha ido recuperando paulatinamente. Hemos sufrido algunos golpes de corte económicos. Los salarios no se recuperan como se debió entender que iban a ser en este momento del año. Pero la verdad es que las autoridades están haciendo todo cuanto puedan. Recordemos que fue una economía golpeada a menos 8% a nivel global. Quiere decir que recuperar el aparato productivo del mundo en primer lugar y después local en el segundo. No es tarea fácil, pero se está trabajando en eso. Pienso también que la guerra de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, y que también está involucrando naciones fundamentales del universo. Eso ha impedido que la economía no se recuperara en la forma en que estaba supuesto a ser. Pero estamos yendo hacia adelante, Araceli. La gente de Nueva York es resiliente. Un corazón positivo, listo para ayudar. El neoyorquino es, de hecho, una persona hospitalaria. Y cuando sumamos a los dominicanos más, porque esa es como nuestro sello. Querer a los demás, llevarnos bien con todos. Y eso se manifiesta mucho aquí, en esta urbe de Nueva York. Hemos dado mucho paso de avance porque independientemente también hemos visto que todavía la pandemia nos sigue golpeando. Hemos tenido una recuperación, diría yo, muy sustanciosa. Sin embargo, la pandemia sigue golpeándonos. En los Estados Unidos vemos cómo ha repuntado en algunos estados, sobre todo en Los Ángeles, que ahora mismo hay mucha preocupación. Refiriéndonos a Nueva York, también se ha ido recuperando. Y me encanta una iniciativa que viene ahora y que ha anunciado el alcalde Erie Adán, que ha hablado, señores, de un plan de vivienda, ciudad y la parte privada. Dar más facilidades para adquirir los permisos de construcción, para dejar la burocracia, que ha sido un obstáculo para la construcción. Y de verdad que eso es grandioso. Y ya eso viene para el nuevo año 2023. Porque no solamente vamos a hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno también. Esta es una muy buena noticia porque rompe con el monopolio de la industria de la construcción. Hacer que las viviendas sean más accesibles a la parte menos privilegiada de la comunidad es sumamente importante. Yo felicito al alcalde Erie Adán por esa medida. Recordemos también que ya las cosas no son tan fáciles como otro hora. Antes usted conseguía un apartamento de 600 dólares y eso es quimérico. No es posible. Ahora usted tiene un apartamento de... Y eso es mola de gallina, como decimos en el buen dominicano. Así es. Quien paga hoy día 1.500 dólares de alquileres es bendecido. La renta de viaje en Nueva York anda en este momento, Aracelis, por 5.200 dólares. Ese es el averaje. Y aquellos que están pagando 2.500, como es el caso de unos amigos muy queridos que tengo, tienen el grito al cielo porque ya 5.200, razón por la cual muchos con nacionales se están desplazando hacia otras latitudes periféricas, como son Connecticut y el estado de Pennsylvania. New Jersey ya está caro también. New Jersey antes era una opción que ha sido también siendo abandonada por la dominicanidad porque nuestra gente no genera esos altos ingresos para pagar este tipo de viviendas de alto costo. El problema es, Miguel, que es que si fuera... Bueno, hay una alta inflación y si junto con esto fueran los salarios o, bueno, se le hace a muchas empresas el aumento también en el sueldo no es fácil. Sin embargo, con todo lo que hemos vivido, el 2022, señores, no podemos quejarnos tanto. Han pasado muchas cosas buenas también. Ah, que guerra, que pandemia, continuidad de la pandemia, que la inflación, pero también hay situaciones buenas y con buenas proyecciones para el 2023. 2023, estamos vivos, estamos trabajando todavía, estamos comiendo todavía, estamos todavía con la esperanza, señores, porque la esperanza es lo último que se pierde y mientras estemos vivos hay esperanza realmente. Indudablemente, lo que estamos viendo a las series es que cada cierto tiempo, a veces antes era cada 100 años, se veían estos cambios. Ahora lo estamos viendo a partir del 1946, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empiece el nuevo orden, sea la nueva forma en que las sociedades se organizan para poder garantizar las cosas básicas que tenemos para vivir. La humanidad nunca había alcanzado tanto nivel de satisfacción en términos materiales y de libertades como del 1946 a la fecha, pero ha habido un elemento que lo ha cambiado todo. Miguel, vámonos a una pausa y vamos a continuar con ese elemento, manténlo ahí, que vamos a continuar con el elemento, señores, que nos ha puesto tal vez a pensar diferente y también a no dejarnos, porque tenemos que dejarnos. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más en Temas al Punto TV. Como que hace falta una brisita. La brisita está por llegar. Confía en tu Navidad. Con la Colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la Colina Chipping. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad si va a o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loquito, no lo pongas en el cariño. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes. Ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final. Y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. Empadronarte. Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior. En el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny. Siempre apoyando el crecimiento de este suyo. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate. Por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Esta Navidad te trae la brisita del bono navideño, que le dará una feliz Navidad a dos millones de dominicanos como tú. A través de Banreservas. Primero tu familia. Primero tu alegría. Primero tu Navidad. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a cinco millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de pasar nueva vez con nuestro invitado, déjenme presentar este trabajo especial. Para que usted se entere cómo viene ahora mismo la modalidad de repartir esos paquetes, señores. Que muchas veces la gente dice que no le llega, que se pierde. Ahora se utilizarán los drones. Que desde el 2021 esto se ha estado probando. Ha dado buenos resultados repartiendo la comida. Ahora vienen, señores, con los paquetes de tiendas online. O de compras en tiendas online. Tenemos esta historia. Drone Express es una empresa de logística de última milla. Anunció que se asoció con Microsoft para lanzar una nueva versión de un drone DE 2020. Que utiliza inteligencia artificial. Para mejorar sus sistemas de navegación en operaciones en vuelo para reparto de productos. La realidad es que los drones pueden tomar decisiones en vivo y en vuelo de manera segura para entregar paquetes en un entorno urbano. Muchos aplauden esta iniciativa y consideran que ahora se le acabará el negocio que alegadamente tenían muchos repartidores que se quedaban con los paquetes. Haciendo creer que los entregaban. Pues para su tranquilidad, ahora no solo las tiendas ganan. Sino los clientes porque muchos paquetes no llegaban. Y tampoco muchas tiendas se hacían responsables. La realidad es que Drone Express comenzó a entregar comestibles a los clientes el 4 de julio del 2021. Y ahora se propone repartir otras mercancías de destacadas tiendas de venta online. Sí, hablábamos de una variable que ha tomado el mundo de sorpresa a partir del 1946 a la fecha. O sea, la humanidad ha vivido unos 77 años de paz, de abundancia, de prosperidad económica. Pero la tecnología cambió eso de una manera drástica. Se fueron perdiendo empleo. Pero también, por otro lado, se fueron creando nuevas formas de pensar, nuevos modos de vida. La gente se podía quedar más en la casa a producir. Y cuando tú no sales en masa a las calles, eso afecta a la economía porque entonces los negocios no ven. Lo que se estuvo vendiendo mucho es ahora lo que son las órdenes a través de la Internet. Y todo eso ha creado un trastorno en la forma en que se cumplía. Una revolución. Hasta hace recientemente que hemos ahora visto cómo las naciones se están alineando a buscar otra forma de vida, otra forma de producir. Y cómo entonces incluso recoger a aquellas personas de la sociedad que no alcanza a un empleo. Incluso hay economistas que ya plantean que el porciento que trabaje va a tener que mantener al que no trabaje. No necesariamente el gobierno, los que trabaje. Y eso se debe a la nueva tecnología. Incluso estamos acercándonos ahora a la robótica. Miguel Estrella, disculpa que vamos a hacer un paréntesis ahí. Sabes que ahora mismo lo que se espera para el 2023, y ya lo hablamos en el programa El Viernes de América al Día, que pasamos un reportaje y hablando de robótica, que son los drones que van a llevar los paquetes. Van a llevar los paquetes a los hogares de esas compras online. Y ustedes saben que sería bueno porque hay muchos paquetes que se están perdiendo y hay muchas denuncias que dicen que los mismos repartidores que tienen, bueno, mala maña, mala práctica, se están quedando con esos paquetes. Hasta que no se demuestre lo contrario, mucha gente hace esa denuncia, pero usted tiene que verlo y denunciarlo. Si lo agarró en la cara, hay muchos edificios que no tienen cámara y por eso dicen que lo llevaron sin llevarlo y así sucesivamente son denuncias. Pero ahora con los drones, bueno, señores, se pierden algunos empleos, pero se garantiza que su paquete llegue. Sí, lo que uno se pregunta es qué hacer con los empleos que se pierdan. Desafortunadamente, la pobre mano de obra, cuando tú tienes personas que tienen la mano de obra holgada o atilosada en este sentido, aumenta la defensa. Entonces aumentan los crímenes. Muchos de ellos son blandos, otros no. Por ejemplo, asaltos, asaltos agravados. Y eso en gran medida se debe a la carestía de las personas. La gente necesita constantemente demandar bienes y servicios. Y cuando no los tiene, pues entonces ya pierden los controles y se van los límites y empiezan a delinquir. Y no hay una mejor manera que un padre cuando no tiene la comida en la mesa para sus hijos, ya ahí los parámetros se rompen. Y entonces todo eso, Aracelis, hay que irlo valorando, evaluando constantemente, de manera que haya una especie de balance, de equilibrio entre poner en marcha las nuevas tecnologías que tenemos ya a mano con relación a la embriomanía y que haya una especie de equilibrio en la forma en que se va desenvolviendo la sociedad. Debe de haber ese equilibrio porque la gente tiene que seguir comiendo y tiene que seguir produciendo. Para comer hay que producir. Es así, Miguel. Es así, Miguel. Ya llegamos al final. Qué pena. Siempre, siempre compartir contigo resulta, el tiempo resulta ser muy poco, pero como siempre es un alto honor para nosotros desearle a tu público una feliz Navidad y un próspero y venturoso 2023. Muchas gracias, Miguel. Bueno, señores, vámonos ya. Vamos a despedir temas al punto TV, invitándolos que nos acompañen. Ustedes saben, mañana lunes en América al día. Tenemos más informaciones. Lo vamos a seguir informando de todo lo que va a acontecer. Así es que mantenga esta programación fabulosa y no nos cambien. Y espere mañana América al día. Y el domingo nueva vez, un bonche en temas al punto TV porque vamos a recibir la Navidad de buena manera y vamos a despedir el año bien felices, contentos y bendecidos. Así es que ya ustedes saben. Bye bye. Su servidor Aracelis Carvajal. ¡Suscríbete al canal!